Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo para el canal, sobre la verdadera potencia de la PS4. Y antes de empezar con este vídeo, quiero aclarar que no pienso incluir trailers de videojuegos, solamente videojuegos que ya estén a la venta para la consola. Con lo cual empecemos de una vez. Número 10. Assassin's Creed Origins. Una entrega que sin duda trajo de nuevo el interés en la saga Assassin's Creed, ya que trajo muchas mejoras en la jugabilidad y la historia. Además de en el apartado gráfico, siendo incluso superior a su secuela, Odyssey. Ya que tenemos sombras de muy alta calidad incluso para una consola como PS4, mejoras en las animaciones y expresiones faciales de los personajes, también en el modelado de los personajes y la calidad de las texturas del entorno así como movimiento en las plantas. Sin duda un buen videojuego en cuanto a apartado gráfico, con lo cual sigamos con el noveno puesto de esta lista. Número 9. Detroit Beacon Human. El último videojuego de Quantic Dream llega a PS4, con grandes mejoras en el apartado gráfico, en lo más importante para un videojuego de este género como pueden ser las expresiones faciales siendo muy realistas. Ya que en demás puntos se mantiene un nivel, digamos estándar en cuanto a efectos gráficos y calidad en las texturas. Con lo cual sigamos con el octavo puesto de esta lista. Número 8. Destiny 2. Una estaza de videojuego peor que su primera entrega, aunque bueno en el apartado gráfico sí que tiene muchas mejoras. Destiny 2 trae una iluminación dinámica increíble, mejoras importantes en la calidad de las texturas, el humo, la calidad y cantidad de partículas en pantalla y también las sombras con mucha mejor calidad. Un gran apartado gráfico para un mal videojuego. Con lo cual sigamos con el séptimo puesto de esta lista. Número 7. Shadow of the Tomb Raider. Un gran videojuego de la saga Tomb Raider, en el cual se ha mejorado bastante el apartado gráfico respecto al Rise of the Tomb Raider. Pues ahora las sombras son de mucha mejor calidad, y hay bastantes más sombras en pantalla para prácticamente todo, también mejoras en la iluminación, el bloom, la paleta de colores y los filtrados gráficos antipixeleo. Muchas mejoras y a la vez muy notables en el apartado gráfico, con lo cual sigamos con el sexto puesto de esta lista. Número 6. Resident Evil 2 Remake, y Resident Evil 7. Las entregas de nueva generación de la saga Resident Evil llegan con un impresionante nuevo motor gráfico, el Re-Engine. El cual añade una impresionante iluminación, expresiones faciales muy realistas, aunque bueno, en el lado de la calidad de las texturas, si tenemos texturas un poco malas en calidad, pero en cuanto a calidad y cantidad de efectos gráficos en pantalla, efectos del movimiento del agua o la lluvia, el humo, al usar granadas ácidas y demás son de una calidad sublime. Con lo cual sigamos con el quinto puesto de esta lista. Número 5. Horizon Zero Dawn. Un videojuego muy infravalorado y hasta criticado en su presentación, y que al final fue un increíble videojuego para PS4. Con también un increíble apartado gráfico, siendo uno de los pocos videojuegos de esta generación en tener un upgrade gráfico, y no un downgrade como suele pasar casi siempre. Gran videojuego en todos los aspectos, y uno de los mejores gráficamente para esta consola, con lo cual sigamos con el cuarto puesto de esta lista. Número 4. God of War. El reinicio de la saga God of War llega a PS4, esta vez con cambios importantes respecto a anteriores entregas, y más aún en el apartado gráfico. Siendo además lo contrario al puesto anterior, ya que aunque el juego luce espectacular en nivel gráfico, al final su downgrade también fue algo notable. Aunque bueno, el proyecto final mantiene un nivel gráfico muy impresionante para la consola, siendo sin duda alguna, uno de los mejores juegos gráficamente para esta consola, por sus animaciones y expresiones faciales tan realistas, la calidad de sus escenarios que rosa la excelencia en apartado gráfico, tanto en cantidad como calidad de texturas. Y también los demás efectos visuales que tenemos durante todo el videojuego. Con lo cual sigamos con el tercer puesto de esta lista. Número 3. Metro Exodus. La última entrega de la saga Metro llega a PS4, aunque con mejoras visuales importantes, que cualquier fan de Metro ya está acostumbrado a mirar, en cada nueva entrega de esta saga. Ya que otra vez, desde Dick Silver han logrado exprimir al 100% la potencia de la consola de Sony con esta nueva entrega, teniendo un apartado gráfico deslumbrante, es impresionante la calidad técnica en general que tiene este videojuego. Ya no solo es que tenga efectos gráficos de un nivel sobresaliente, sino que hay un detalle enorme en absolutamente todo lo que conlleva el apartado visual de este videojuego en la consola. Sin duda alguna un gran merecedor del tercer puesto. Con lo cual sigamos con el segundo puesto de esta lista. Número 2. The Witcher 3. Un videojuego que se tuvo que rehacer para poder aprovechar al máximo la potencia de las consolas de octava generación. Y aunque el downgrade sea enorme respecto a lo visto en el trailer para PC, al final gracias a eso el videojuego pudo llegar a PS4, aprovechando el 100% de la potencia de la máquina de Sony, y ya no solo es que use la potencia de la PS4 al máximo. Sino que esto se demuestra de forma muy sobrada en absolutamente todo lo que se muestra en pantalla, un gigantesco mundo abierto lleno de efectos de una calidad impactante para ser un videojuego del año 2015. También las expresiones faciales las cuales son impresionantes. Además de la iluminación, la atmósfera realista con sombras incluso para las nubes, y muchos más efectos en pantalla. Sin duda alguna un increíble videojuego en nivel gráfico, y en muchos otros aspectos. Con lo cual sigamos con el primer puesto de esta lista. Y bueno antes de ir con el primer puesto, quisiera hacer mención a algunos juegos que no están en el top, pero podrían estarlo ya que tienen un alto nivel gráfico. Doom. El primer videojuego de disparos en primera persona de nueva generación que funciona a 1080p y a 60fps. Y que incluye un apartado visual impresionante, con niveles llenos de demonios los cuales esperan ansiosamente ser eliminados por nosotros en Full HD. Spider-Man. Un videojuego impresionante para PS4, y que aunque en su inicio tenía problemas en la consola en cuanto al consumo de energía, esto ya no pasa. Ya que al parecer este videojuego usa toda la potencia de la PS4 para funcionar bien, y aunque se pudo notar un alto downgrade respecto a lo visto antes de su lanzamiento, al final su apartado gráfico no es nada que no pueda decepcionar, de hecho todo lo contrario, ya que impresiona bastante en especial la cantidad de partículas en movimiento, las explosiones, y que además gracias al movimiento de la cámara y ubicación de la misma, se le da un toque cinematográfico increíble. Nier Automata. Un videojuego excelente tanto en jugabilidad como en apartado gráfico. Y el cual tuvo que reducir su resolución para funcionar de manera estable en los 60 FPS, usando la máxima potencia de la consola. Y no es como en los primeros juegos que llegaron a PS4, los cuales funcionaban en un inicio a 900p, ya que en dichos casos la resolución se redujo por falta de optimización. Bueno en este caso si se tuvo que reducir la resolución obligatoriamente para poder mantener un rendimiento de forma estable. Y al final es sin duda mucho más importante el rendimiento que la resolución. Wolfenstein 2. Usando el mismo motor gráfico del Doom, pero con mejoras gráficas importantes en la calidad de las texturas y también en el agua. Además de que ahora podemos matar Nazis a 60 FPS muy estables. Monster Hunter World. La quinta entrega principal de la saga Monster Hunter llega a PS4. Dándole una impactante evolución a la saga Monster Hunter, en especial en el apartado gráfico. Ya que este videojuego exprime al 100% la potencia de la consola, y se demuestra con solo jugarlo un poco, la vegetación, los monstruos, la iluminación, la distancia de dibujado y demás. Sin duda un videojuego excelente en apartado gráfico. The Last of Us, parte 2. Pues a diferencia de cualquier otro trailer mostrado, se ha confirmado de forma oficial que esto es gameplay real, y viniendo de Naughty Dog, con algo confirmado en la feria de LED 3. Realmente dudo mucho que estén engañando a la gente, como muchos otros afirman cuando como ya dije, se confirmó que esto estaba funcionando en una PS4. Y bueno ahora si pasemos con el primer puesto de esta lista. La tercera entrega de la saga Red Dead llega a PS4, usando el mismo motor gráfico que nació con GTA 4, el cual pasó luego a GTA 5, y finalmente llegó a este videojuego con grandes mejoras en el apartado gráfico. Es impresionante ver el nivel técnico que tiene este videojuego, y es que no solo es en el nivel gráfico que es de un sobresaliente absoluto, sino que en las físicas, un videojuego con unas físicas increíblemente realistas, superando incluso al realista GTA 4 en cuanto a físicas. Aparte del nivel de detalle, ya que aunque parezca un desierto al final es menos que eso, ya que tenemos un montón de objetos decorativos muy bien cuidados en calidad, la iluminación del juego es impresionante, y entre muchas otras cosas como las animaciones, algo nunca visto en los videojuegos sin duda increíblemente realistas en todos los aspectos. Sin duda un gran merecedor del primer puesto. Y bueno gente hasta aquí dejo este video. Nos vemos gente. Hasta la próxima. Chau.